Y bueno, creemos que esto no puede seguir pasando en Aguascalientes, que no pueden seguir negándonos nuestros derechos, negando nuestro acceso a la salud, y bueno, este lo tomamos como un acto de homofobia. Bueno, el cartel es una campaña nacional y estuvo puesto durante solamente cuatro días. Estaba planeado para que estuviera en las inmediaciones durante seis meses, y bueno, no duró ni un fin de semana. Exigimos la inmediata reinstalación de los espectaculares, ya que bueno, retirarlos, valida los comentarios homofóbicos promovidos por un sector no representativo de la población. Responsabilizamos al secretario de Salud, Francisco Esparza Parada, por autorizar el retiro de dichos espectaculares. Exigimos una explicación del motivo del retiro, así como que nos digan quiénes son estos grupos conservadores que exigieron se retirasen. Queremos también conocer la postura de los candidatos a la gubernatura y diputados del Estado de Aguascalientes, respecto a la implementación de campañas de salud hacia la población homosexual, así como su postura también a la legislación del matrimonio igualitario. Pues todavía lo estamos pensando, lo estamos analizando. Esperamos que haya una resolución respecto a esta situación lo antes posible y en función de la respuesta que den a estas exigencias procederemos como consideremos pertinente. Estamos hablando del manejo de presupuesto federal, este no es dinero del Estado. Entonces, suspender una campaña que tiene recursos federales implica una responsabilidad de servidores públicos. Esto puede llevarse incluso al terreno de lo penal. Entonces... Gracias.